Se vino el agua, se fue la luz, pero eso vale madre Me refiero y compadre tocando este profesionalismo De los guapangueros de Guadalupe No lo pueden Ya no le den cuerda a la iglesia Ya baño mal esto, ya baño mal Esta es la fiesta que se ve a pesar de que se vino el agua Y como ven las loceras Éste es Vámonos, vámonos Listo Listo El rojo sigue bailando por aquel lado miren la enramada Se nos fue la luz Otro detalle Esto es lo que está pasando aquí en la fiesta de Jessica, en el ejido, dos campesinos de Yere Campadito. ¡Nos vamos llenos! ¡Que no pasen la serie! ¡Suscríbete al canal!